Mira no de mucho Ya estamos aquí en la ciudad Estamos por el área de la sombrilla Vamos a ver si le grabamos un poquito aquí Eso no avisa, miren quien está ahí Yo lo dejo aquí Lo que hay yo voy a probar es que no me convenga Aquí en la mano la llevo Yo creo que la tenía en la mano Caballero, un poco de entrada a ustedes Porque la gente la va a abrir como trabajo Se la va a tener que quitar Si, yo porque esto sabe Vamos a hablar Si yo no la pongo No, 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 no Ya está No, 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 no Están aquí en lados Mariposa Son unos helados personales Que vienen aquí frente al parque central Estoy encendida con mi música ¿Cuál es el sudor que tú tienes? Y yo estoy igualito Estoy temiendo la mano mía La mano mía Tiembla Es que chicas Yo no me ejercito Les ha de más decir Pedales, ponte así Que no te canso Vamos a agarrar un chido freno No dejes pedales Cuando ella está bajando Que no te canso Levanta la Cuando ella está succesivamente No, 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 no No, no No, no No es la próxima para arriba para que se entran para arriba cuidado ahí en el cruce a Carolina en el cruce claro en el próximo cruce ten cuenta en el próximo cruce que tenga cuenta que esté rápida para que hable con la chica para que le explique de los meneteres este es tuyo este es del vlog ¿qué es lo que le iba a decir? no tienes que mirar ahí para atrás sigue mirando para adelante estamos dando pedales tu viejo está bajando de peso aquí no hay música olvídalo para allí cuidado que está bien rápida cuidado ¿de limón? ¿no? ¿no hable de seta? tienes mi macarrilla dime lo que tienes un frosso de limón ¿un frosso de fresa? brojo ¿de tuyo? rojo ¿de tuyo? ¿de fresa? ok si estoy dando asco en esta cara subada Yo-ho Están aquí en helados mariposa Son unos helados artesanales que vienen aquí frente al parque central ¿Cuál es el sudor que tú tienes? Y yo estoy igualito Estoy teniendo la mano mía La mano mía tiembla Es que chicas, yo no me ejercito Les ha de más decir Miren que hermoso El parque central Muy lindo Mi moño Miren que hermoso Miren que hermoso Está fría ¿Cuál qué? Se me meten los 6 ¿Se te meten los qué? Eso me llegó a las 99 y casi a las 100 Miren el sudor Estos nunca me hubieran visto a mí así tan cochina Señores, miren El corrector en su vuelo El corrector en su vuelo Nada Una vez que me voy a hacer vaga para el ejercicio Mejor no hago una lipo Me voy a dar una lipo Me voy a dar una lipo Me voy a dar una lipo Bye 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 Miren Miren Yo estoy muy contenta Fue súper chula Me gustó Me encantó Ven para acá Miren ese banquito Súper cute Chiquitico Verde Nada, ya estoy hablando ahorita Más tarde ¿Y cómo? Así mismo Ay, yo como Yo estoy como y me veo en el video Así Como es, no Bueno y así me hace concentrarme en Mayla Mi ruta de a los ojos Y no haga pantalla Ay Yo siempre tengo esa maña Ahí es la que se hacía la feta de chivo entonces Sí Ese era el salón de Baja Y este era el hotel de Doña Blanca De Blanca Ahí estaba ubicado Después que ellos vendieron Se quemó Era de madera Lo vendieron Y ahora que es lo que hay ahí Aquí en Gichot Toda esa tienda en Gichot Y ahí los múltiples yares Los cámaras de ahí Paseo de Doña Blanca Pero está pintado de rosado Ajá Paseo de Doña Blanca Doña Blanca pero está pintado de rosado Ese era su color Ok Y aquí vamos por el paseo de Doña Blanca Y esta era Doña Blanca Y esta era Doña Blanca Doña Blanca Miren la bici ahí Miren que belleza Miren que princesa ahí Es una estatua Miren que princesa ahí Miren que princesa ahí Ah no, yo pensé que era una estatua Yo pensé que era una estatua Pero me movió Sigue, sigue, sigue No fue ese, fue el otro Mira, fue el otro No fue el otro Señores Señores Miren Miren lo que yo le digo a la chica Vamos con los likes Vamos con los likes Miren Pues si es booming Me ha pasado es Miren 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 Ok, cuando haga foto Amo Tommy like Entra el foto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.